¡Suscríbete al canal! 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 Los patrones de escamas que he visto, estas creo que Definitivamente son mis favoritos, porque parecen ser Las escamas que simulan tal vez La textura de un dragón de Komodo Un lagarto monitor o algo por el estilo Y eso es algo de lo cual me gusta mucho Definitivamente pues me gustan mucho los reptiles, no por nada Me gustan los dinosaurios, y esa es una característica Que me gusta que estén implementando dentro de las figuras De Jurassic World Mate, me están trayendo texturas Un tanto variadas porque no todas son iguales Pero en sí hay como tres patrones que Casi siempre se repiten en todas las figuras Y además la característica única que tal vez tenga esta figura El detalle de las escamas un poco más gruesas Por encima del lomo, y aquí pues ya no hay escamas Simplemente son un detalle de estas escamas Por aquí arriba, y aquí ya se ven las puerto plomo La figura de igual manera cumple definitivamente Es una de las mejores figuras que pudieron haber lanzado Jurassic World en el 2022 Y definitivamente yo quería estarlo obteniendo En mi colección, porque pues me gustan Mucho los drópodos carnívoros, pequeños, grandes Realmente mi subespecie favorita Y ahora tenemos la comparación por ejemplo Con el Giganotosaurus, que es bastante Grande a comparación, y eso que definitivamente Esta figura es un tamaño mediano Pero el Giganotosaurus es más grande definitivamente Este es un repintado obviamente Y ya también de igual manera este repintado del Giganotosaurus También le tengo un video en especial Así que si quieren ver más sobre el Giganotosaurus Pues ahí, busquen mi video Donde tengo el repintado de ese dinosaurio Pero bueno, esta ha sido la revisión de este megarrón Ahora los siguientes dinosaurios van a seguir en tres partes Esta es la primera parte de todas Yo he sido un puri verdoso Y chido, mis vatos locos ¡Vamos! ¡Vamos! Y chido, mis vatos locos Gracias por ver el video